Los inventos han facilitado nuestra vida diaria drásticamente, lo que hace tiempo parecía increíble hoy es una grandiosa realidad. La mayoría sabemos que para crear un invento se necesita una perfecta visión de las cosas, muchísima disciplina y serlo bastante arriesgado para experimentar y poner a prueba tu idea. Muchos de los inventos han cambiado radicalmente de nuestra existencia, es el teléfono, los autos, la bicicleta y un sinfín de inventos que no acabaría de nombrar en este video. Ciertamente muchos inventores se convierten en héroes, pero otros pueden fracasar y perder la vida en un instante. Por eso hoy quiero hablarte de 5 inventos que le quitaron la vida a sus inventores. Número 5 En el puesto número 5 está el sastre austriaco Franz Reichel. Franz creó un abrigo híbrido que además era un paracaídas. Él aseguraba que con este abrigo cualquier persona podría volar y aterrizar suavemente en el suelo. Tanta era la fe por este abrigo paracaídas que decidió probarlo él mismo desde lo más alto de la Torre Eiffel. Cuando llegó el día de hacer la prueba se sintió muy emocionado. Alrededor de la Torre Eiffel había muchísimos espectadores y cámaras. Subía una silla y se dejó caer desde lo más alto confiado en su amado invento. ¿Y qué creen que pasó? Este no funcionó y cuando cayó al suelo murió instantáneo. Número 4 En el puesto número 4 tenemos a Otto Lilienthal y su planeador. El área de la aviación no tiene muy buenos antecedentes. Uno de sus grandes errores en su historial lo constituye el alemán Otto Lilienthal, el inventor del planeador. Fue en el año de 1896 cuando Otto decidió probar su magnífico invento. Así que tomó su planeador y se fue a lo más alto y se lanzó desde el más alto precipicio. Todo marchaba a la perfección hasta que desgraciadamente lo atrapó una ráfaga de viento. Su amado invento no lo soportó y cayó desde una altura de más de 15 metros. A la hora de impactar con el suelo se rompió la espina dorsal y minutos después murió trágicamente. Número 3 En el puesto número 3 está Horace Honley y su submarino. El norteamericano Horace Honley fue quien inventó el submarino allá por el año de 1863. Después de varios años y préstamos de inversionistas, Honley al fin terminó su invento que era impulsado por pedales, que a su vez eran activados por la misma tripulación. Ya que todo estaba funcionando perfectamente y habían realizado varios viajes exitosos, pensó que era el momento de probar su propio invento, pero lo que no se esperaba era que fallara este gran artefacto y que se hundiera quitándole la vida, muriendo en las profundidades del negro y misterioso océano. Número 2 En el puesto número 2 está Henry Smolinski y su autovolador. Smolinski murió en el año de 1973 y además de ser conocido por inventar el Mizar, el primer autovolador del mundo, también es conocido por el tremendo desastre que fue su invento. Básicamente se trata de un automóvil con alas de avioneta. Cuando Smolinski lo probó, el coche tomó el vuelo perfectamente, solo que una ala se desprendió. El coche cayó y su conductor perdió la vida en el accidente. Número 1 En el puesto número 1 está Charles Justice. Cuando Charles Justice cumplía su condena en la cárcel de Ohio. En un día como cualquiera lo pusieron a limpiar la silla de electrocuciones. Cuando la limpiaba, hubo algo que llamó su atención y comentó que él podía mejorarla y hacerla que fuera más letal. Y así lo hizo. Debido a este acto, decidieron otorgarle su amada libertad condicional. Después de 10 años, Justice fue condenado a muerte por el delito de robo y asesinato. Y el día 9 de noviembre de 1911 murió electrocutado por la misma silla que ayudó a mejorar. Hasta aquí ha llegado este interesante video. ¿Qué tal te pareció? Me gustaría saber de ti. Coméntame tus opiniones. ¿Crees que el destino le jugó una mala pasada a estos inventores? Aunque en mi humilde opinión, gracias a estas personas, el día de hoy podemos disfrutar de la tecnología. Debajo del video te dejo mis redes sociales. Si el video fue de tu agrado, te invito a que le des like y que te suscribas a mi canal para que juntos descubramos el misterio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!